Paulina B. es una joven soñadora que siempre ha querido llevar con su música y con todo lo que hace transmitir un mensaje para toda la juventud y siempre decir que los sueños sí se pueden lograr. Georgie presenta La Entrevista Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más. En esta ocasión, como lo vieron en el título, vamos a entrevistar a esta artista colombiana que la está haciendo en grande. Ella es Paulina B. o Paulina B. ¿Cómo se pronuncia? Bienvenida Paulina, ¿cómo estás? Muchas gracias, súper feliz de estar aquí. Muchas gracias por el espacio, por permitirme contar un poco. Y soy Paulina B. Paulina B, ya lo suponía, uno busca siempre la internacionalización. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? Nos gustaría que nos platicaras cómo fue en tu caso. Desde que tengo uso de razón, canto, estoy cantando, tocando mi guitarra, aprendiéndome canciones, haciendo shows a mi familia. Desde muy pequeña me ha encantado la música. Me apasiona. Y mi primer contacto fue, creo que es de que estoy en el, me entré a mi mamá, porque yo no sé, es mi primer pensamiento, mi primer recuerdo es cantando. ¿Cuáles son tus influencias musicales? Obviamente, supongo que tuviste en tu infancia muchas. ¿Cuáles fueron las primeras? ¿Y cuál es la que te motivó a tocar el género que tocas actualmente? Esta pregunta me encanta porque te cuento que las primeras artistas que más me dan y todavía son como las que me inspiran, me influyen en la música. Son mexicanas, que las admiro mucho. Son Ana Gabriel, que amo su música, su trayectoria, todo. Ella me la admiro demasiado. Selena Quintanilla, me parece hermosa. Y obviamente de acá, de mi país, Shakira, que ha hecho que nuestra bandera sea muy, muy grande y la admiro por llevar y representar también a nuestro lindo Colombia. Platícanos un poquito de tu país para los mexicanos. Pues Colombia tiene una cultura muy diversa, la gente es muy bacana. Obviamente, Shakira es un referente muy importante para nosotros. Actualmente, Sebastián Yatra. Y bueno, ¿qué podemos decir de las nuevas generaciones que están viniendo muy fuerte y poniendo muy en alto el nombre de Colombia? Shakira y todos los que en estos momentos están aquí llevando nuestra bandera, pues gracias a Dios tengo la gran oportunidad también de estar con uno de esos grandes que han llevado grandes a Colombia, que es Maluma, que para nosotros los mexicanos, perdón, los colombianos, admiramos y respetamos mucho la cultura mexicana, verdad, la música, todo lo que se hace. Y cuando he ido a Colombia, a México, me ha parecido súper bonito también. Cómo quieren a los colombianos grandes, a Shakira, a Maluma, también he visto que tiene grandes fanaticas en México. Y yo digo, qué bonito, ese es un sueño grande mío, que también es poder llegar a esa hermosa cultura y ese hermoso país que es México, con mi música, que es Paulina B. Así que para eso también estamos trabajando, respetamos, queremos y honramos mucho a los mexicanos y su música. Platícanos ahora, ¿cuál fue el primer tema que grabaste? El primer sencillo que lancé fue cuando tenía 15 años, que fue Suerte, una canción escrita por un gran artista, Jason Jiménez, que es de acá de Colombia. Y pues fue algo muy bonito porque el video lo quisiera hacer así súper juvenil. Suerte, te deseo mucha suerte, ya no quiero verte. Y la que llegue a tu camino, le deseo suerte, porque va a necesitarla por ser como eres. Y también después de esta canción yo dije, yo quiero sonar a algo que sea muy fresco y que también sea para todas las edades. Entonces ahí me fui para el estudio y quise probar muchos sonidos, probar muchos, muchos, pues como géneros. Entonces con mi productor comenzamos a investigar, indagar también a mí que me gustaba y obviamente desde el inicio siempre he cantado regional y también admiro mucho el género pop. Así que quisimos fusionar estos dos y dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos música que se pueda llamar regional pop? Obviamente sin perder la esencia de cada uno. Después de suerte se empezó a hacer el género regional pop. Después lancé un cover que se llama Sobrio, que es de Maluma. Y por ese cover cumplí uno de los años más bonitos, que es también tener el apoyo de este gran artista que me ha abierto muchas puertas, obviamente con el trabajo y es algo muy bonito que estamos haciendo en compañía de él. Tener un padrino y un acompañante como él en una carrera es una bendición, una fortuna inmensa. Así que ya después lancé en el sello discográfico del Aves Negras, que es mi más reciente canción antes de la que estamos promocionando. Y ya después Juan Luis Maluma supo mi gran admiración hacia Ana Gabriel y me cumplió como ese deseo de poderle hacer un homenaje a ella y ese homenaje resultó siendo algo indescriptible porque tuve la oportunidad de conocerla, de cantarla en vivo, de decirle cuánto la admiro, cuánto le agradezco. Hay dos momentos importantes que acabo de detectar ahorita. ¿Con qué te quedas de ese contacto con Maluma? ¿Te dio algún consejo? Bueno, mira, gracias, tenemos todavía, pues estoy en la casa disquera de él y en cada canción, en cada presentación, en cada cosa que estamos haciendo, él es una muy bella persona y un gran profesional y le gusta estar también como indicándonos, apoyándonos en cada decisión. Y lo que más le he aprendido a él es tener, cuando uno es artista, tiene que ser un artista de alto rendimiento. Así que es un artista para su público, obviamente, pero un artista de cada día mejorar, cada día ser mejor en lo que se hace, aprender cosas nuevas, innovar, hacer cosas diferentes. Obviamente que le guste al público, pero que se note esa diferencia, como ese puntito extra, por la disciplina y la constancia y el amor que le tengamos a nuestros sueños. En el caso de Ana Gabriel, cuida mucho su contacto personal. ¿El contacto que tienes con ella ha sido en persona o por videollamada? ¿Cómo ha sido? En uno de estos días de octubre, ella estaba en el Madison Square Garden, en el concierto de Maluma. Y bueno, quisimos, el equipo me comentó que iba, también viajamos. Y ella obviamente aceptó que yo la pudiera conocer. También le pude mostrar mi música, le pude mostrar mis canciones. Me envió un video hermoso escuchando la canción. Fue una, de verdad, fue algo indescriptible, porque en mi Instagram estaba ese momento tan anhelado para mí, que le pude cantar. Estaba ahí con Maluma, estábamos los tres. Y bueno, fue, es algo que todavía yo ni creo que pasó, porque me acuerdo de Paulina chiquita cantando todas las canciones de Ana Gabriel a todo pulmón. Y ahora cantándosela ahí en vivo, pues obviamente las lágrimas salieron en ese momento de la emoción tan inmensa que tenía. Y es una persona y una mujer muy dulce que la admiro mucho por toda su trayectoria. Y ya que la conocí en persona y pude hablar con ella unos minutos, digo, wow, la admiro más por esa dulzura y por ese ser tan bonito que es. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te doy a mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Y ahora vuelves buscando mi calor y diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. ¿Qué palabras te pudo compartir? Porque supongo que las guardas muy, muy preciadamente, ¿no? Así es. Ella, pues primero le pregunté, que es la pregunta para mí, que es cómo cuida la voz, por Dios. Es que ese ronco, eso es impresionante. La voz que ella tiene, bueno, es algo inmenso. Porque te digo una cosa, yo chiquita intentaba, obviamente, imitar Rairo, pero ella como ganta así con el ronquito. Y bueno, es una voz única. Y me dijo todos sus tips, obviamente, de cuidarlas, que no es algo raro, sino obviamente de las trasnochadas, de saber cuidar nuestra voz, de cuidar también nuestro cuerpo, de hacer ejercicios, pues dándome tips que son tan necesarios para uno como joven, que uno cree que pues nunca le va a pasar nada a su voz, pero más adelante eso puede pasar, porque tiene su voz intacta, es impresionante. Y bueno, y también lo que ella decía es ser como una luz para el mundo en el sentido de un mensaje, de siempre poder llevar un mensaje en sus canciones, en los hechos, en el actuar. Y un artista, porque sabemos que un artista también es un líder para el mundo y un ejemplo a seguir para los jóvenes, los niños, los grandes. Así que qué bueno también uno poder ser un buen ejemplo que de unas buenas bases para las personas que nos estén bien. Sé que estás muy joven, pero ¿con cuál de tus canciones te identificas como de manera personal? Sé de tu gran capacidad de interpretación, que te puedes conectar con la canción y transmitir eso, pero a mí me gustaría saber si alguna de tus canciones realmente lo has vivido. Sí lo he vivido en las Aves Negras, que ha sido como de la canción que lancé este año. Siento que fue algo que yo decía, pero yo nunca he tenido como un despecho, pero sí lo he tenido, pero después escuchando la canción y haciéndola, porque a mí me gusta hacer las canciones con historias de las personas, que cuando uno saque la canción se puedan sentir identificados y decir, esa es mi historia, ahí me escucho como palabras como llevando un mensaje. Entonces Aves Negras, cuando la estábamos escribiendo, yo decía, wow, pero no estoy despechada, pero como ya volviendo a hacer la letra, yo decía, pero sí, yo decía cuando la hice, como sí me llega porque es un rechazo, un abandono de un amor que uno siempre quiso dar todo por esa persona, entregarle todo, pero pues rechazo esto y es por la parte paterna mía. Entonces es una canción que me identifico por eso. Entonces las niñas de mi edad o los niños o los jóvenes o los grandes también dicen, yo también, yo también me siento identificado porque me abandonó mi padre o me abandonó mi mamá o me abandonó mis personas favoritas o ya ahora sí mi esposo o mi novio o mi novia. Entonces eso es a lo que siempre he querido llegar, que se sientan identificados porque la música es muy bonita para expresar todo lo que sentimos. Tarde entendí que esto no va a funcionar Después de tanto amor todo llegó a su final Pensé que éramos dos, que nunca se iba a acabar Y terminé siendo una más de tu historia El apoyo de la familia siempre es muy importante. ¿Qué pasó cuando tu familia escuchó por primera vez tu primer tema grabado? ¿Lo compartiste con ellos? ¿Viste sus caras? ¿Qué te comentaron? Mi familia siempre me ha apoyado mucho, gracias a Dios. Desde que iba a los concursos, pues casi quedaba de última. Ellos eran los primeros en las filas. Fue muy bonito porque cuando ya escucharon algo así tan profesional, tan producido Estaban felices, felices. Mi abuelo lloraba, mi mamá lloraba. Como que fue algo muy emotivo para ellos poder ver como tantos sueños ahí reflejados como el sueño de Paulina ahí. Y bueno, me empezaron a apoyar más que nunca. Seguimos en eso porque la música es de todos los días, pero cada vez que les muestro una canción ya lista, se ponen a llorar y yo no la voy a volver a poner. No, porque qué triste saberlos llorando, pero es como la alegría de ver cumplir los sueños. Qué padre, qué bonito que tengas esta retroalimentación por parte de tu familia Porque son los primeros que te pueden decir, porque también la familia a veces es muy honesta Te puede decir siempre, siempre te pueden decir No, es que pudiste mejorar esto, no sé si te pasa De que a lo mejor esto lo hiciste mejor Pero cuando tú das tu mejor esfuerzo y les muestras tu trabajo Que debo de felicitarte, que lo poco que he visto y escuchado me ha encantado Yo sé que te va a ir muy bien Y en este caso tu familia cuando vio eso seguramente por eso ha conectado mucho Porque es obviamente, es un logro también para ellos de alguna manera Así es, y pues el que más es honesto creo que es también Bueno, que todos, todos cuando dicen como Bueno, y por qué no le ponemos esto, por qué no le ponemos esto Como que todos tenemos, o también cuando les muestro diferentes canciones No, esta es mi favorita, o esta es mi favorita Y todos como que piensan súper diferentes Pero llegan al mismo punto de que De que se están haciendo las cosas bonitas y con amor Entonces después dicen, no, todas son nuestras favoritas Y siempre se ve como el apoyo de ellos Cada canción es como un hijo Y cuando a un papá o una mamá le preguntan ¿Cuál es tu hijo favorito? Siempre dicen todos Pero muy en el fondo uno sabe que hay un consentido Hasta el momento, ¿cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita no ha salido, pero sale en noviembre En estos momentos sí que me muero porque yo digo Tal cual como dices, no, ¿cuál es tu canción favorita? Y yo, ay no, todas Pero yo por dentro, mentiras que existía un poquito Y pues es una canción que me encanta Me pone a bailar, me pone feliz Me gustan las canciones que a uno nos ponen alegre Como a bailar todo Y esta es una de ellas que yo no sé Transmite algo raro, algo bonito Y a la gente que se nos ha puesto les gusta Así que esa va ganando Probablemente todas me encantan ¿Tocas algún instrumento? Sí, interpreto la guitarra Y también me he acompañado con el piano Me gusta tocar piano, aprenderé mis canciones Y ahí estamos, día a día aprendiendo Sé que esto no se ha planeado Pero ¿nos quieres cantar un pedacito De cualquier canción que quieras compartirnos? Claro que sí, aquí te la voy a cantar Que es demasiado tarde Y sí, así Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme ¡Bravísimo! Oye, me imagino que también Si escuchó esta canción Ana Gabriel De alguna manera Se sintió muy halagada ¿No? O emocionada Sí, fue algo muy bonito Porque también ella En sus palabras Pues se sintió Como tú dices Muy bien Le gustó mucho esta sorpresa Este homenaje que le teníamos Y pues para eso También los artistas Queremos hacer esto A las personas que admiramos A los artistas que nos Nos inspiraron Y bueno, fue algo muy bonito Porque creo que no cualquiera Puede tener la oportunidad De esto Y lo agradezco mucho a Dios Por esta gran oportunidad Y a ella también Por la oportunidad De permitirme Conocerla Cantarle Y cantarle sus canciones Que lo hago con mucho respeto Te amo ¡Bravo! ¡Wow! ¡No! Gracias Pablo ¡Muchas gracias! De verdad Gracias por inspirarnos Gracias De verdad Muchas gracias Es demasiado tarde Ya están las plataformas Por mi ya me No me olvides Vayan a verlo Y a escucharlo Es demasiado tarde Si esto fuera Un programa de revista Y la fuéramos A publicar ¿Qué te gustaría Que dijera En la definición De Paulina B Bueno Paulina B Paulina B Es una joven Soñadora Que siempre Ha querido Llegar con su música Y con todo lo que hace Transmitir un mensaje Para toda la juventud Y siempre decir Que los sueños Si se pueden lograr Con disciplina Amor Que ama la música Que quiere inspirar A los jóvenes Que Y también a la gente adulta O a los niños A todo quien escuche Que en sus canciones Siempre quiere llevar Un mensaje Y bueno Y llevar un mensaje También de amor Para la humanidad Para la gente Que siento que el amor Es lo más importante Así sea Amor personal Amor hacia la familia Amor hacia los amigos Es una decisión Y un sentimiento Muy bonito Y eso quiero transmitir A la gente Paulina B Es alguien muy familiar Me encanta estar Con su familia Y que siempre ha soñado También con llevar Su bandera Colombia Y también Con mucho respeto Y admiración El regional pop Para todo el mundo Y trabaja para eso ¿Qué es el éxito Para ti? El éxito para mí Es Es poder Bueno Primero Pues tener Es algo muy personal Pero tener A Dios Siempre en cada proyecto Porque siento que ahí También viene el éxito En cada decisión En cada proyecto En cada sueño También poder sentir Hacer sentir A mi mamá orgullosa Cuando ha pasado Me siento la mujer Más exitosa Del mundo También Por ejemplo Creo que Que para muchos Puede ser Tener un dinero O muchas cosas Materiales Pero creo Que eso viene Con Con lo que uno haga Es como algo Muy importante Pero también Algo en vano Pero para mí El éxito Es algo mucho Con lo que decía Ahorita Que alguien me diga Tú me inspiras O tu música Me inspira O me gustas El mensaje Que llevas al mundo Ahí creo que Cuando mucha gente Multitudes de gente Lo puedan decir Me sentiré La mujer más exitosa Y más afortunada Del mundo Que pueda ser Una inspiración Y un ejemplo Para la gente ¿Cuál es el momento Más difícil Que hayas pasado Y cómo lo superaste? El momento más difícil Para mi vida Creo que ha sido Como mi niñez Como a los 7, 8 años Cuando fue la separación Un poco Bueno, ya ellos Estaban separados Pero en el sentido De que uno como niño Sufre mucho Cuando hay Hay violencia familiar Hay momentos No tan Tan buenos En la familia Ver a sus padres Pa' liar O ver a su mamá Llorando Entonces siento que Esos momentos No fueron tan cool Pero Pero que la música Fue como ese rescate Para mí Para mostrar Todos mis sentimientos Todo lo que he sentido Y ahora es como Buen madre Como que eso fue Una Una escalera Para avanzar Y decir No todo es fácil Porque yo sé Que en esta día No todo es fácil Pero esos momentos Difíciles Se pueden convertir En una motivación Grande para el futuro Siempre finalizo Con esa pregunta Para todos Y es ¿Eres feliz? Me encanta Sabes que Yo hago esa pregunta A la gente Porque yo les digo A todo el mundo Tú eres feliz Y ellos me miran Como Y porque Pero verdad Yo creo que En estos momentos Soy muy feliz Porque gracias a Dios Estoy haciendo Lo que me gusta Porque me apasiona Porque lo puedo hacer Con todo el amor Del mundo Porque la gente También le Recibo mucho apoyo Porque también tengo A mi madre Con vida No sé Son muchas cosas Que me mantienen feliz Y así también Estuvieran momentos difíciles Creo que Una sonrisa También lo puede cambiar Todo Todo es cuestión De actitud Y la felicidad Me encanta A mi me encanta Reír A mi me encanta Hacer reír A la gente Así que Si soy feliz Soy muy feliz Te agradezco El tiempo Que nos compartiste Gracias por permitirnos Conocerte un poco más La verdad es que Como te lo dije Hace un momento Te veo mucho futuro Creo que la vas a hacer En grande Te estás rodeando De gente Muy grande Pues para Pues para Los colombianos Y también para Los mexicanos Y yo creo que Tienes todavía Esta capacidad De ser inteligente Para tomar Decisiones adecuadas Y que te lleven Al objetivo Que es una carrera exitosa Sé que lo vas a lograr Te deseo mucho éxito Y no sé si quieras Compartir algo más Que no te haya preguntado Y sea importante Para ti compartir No, de verdad Yo te agradezco a ti Gracias por el espacio Por esta entrevista Tan bonita Por las preguntas Todo, todo Me encantó También Admiro mucho A los mexicanos Gracias por Por permitirme Y abrirme las puertas Para mí es un honor También un sueño Poder estar Con ustedes Admiro la cultura Su música La comida Me encanta Así que más que felices De estar acá Y bueno No, solamente Es recordarle Las redes sociales También para que vayan Me vean Estén conectados En todo lo que está Por venir Que son Paulina B Music Paulina B Grande Allá en todas las plataformas Los espero Y de verdad Gracias por el momento El espacio De permitirme contar Un poco de mi historia Y mi trayectoria Nuevamente muchas gracias A ti Ella es Paulina B Síganla por favor Porque le va a ir Increíble Y sé que las canciones Que interpreta Les van a encantar Muchas gracias Muchas gracias a ti Sí, bien Síguenos en nuestra página oficial www.georgie.com Es todo, gracias 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 Tienes un alma muy bonita O sea, transmites Transmites mucho Aprovechalo Muchas gracias Qué alegría Que te transmita eso Espero conocerte muy pronto Que estés muy bien Eres bienvenida a México Cuando vengas a México Hacemos lo posible por vernos ¿Sale? Claro que sí Que estés bien Chao Chao Chao